De pronto escuchamos que va a haber una temporada que va a juntar a gente de diferentes shores. Imagínate ahora irte de peda a otra parte del mundo. Vamos a Grecia y fiestotas de míconos y chavas guapísimas y todo pagado. Entonces yo dije, güey, no mames, ya el hecho de estar aquí y si la temporada es una mierda, me vale pito, me la voy a pasar, cabrón. No eres buen amigo, no eres buen amigo. Llegué a ver como un capitulito y no me gustó mucho. Pues que los europeos sí son más abiertos. Fuimos a Madrid, fuimos a Barcelona, pedotas. Y se vio reflejado, los mejores lugares, las mejores fiestas, las mujeres, mujeres. Todo estaba en super show. Menudo verano hemos pasado. ¡Familia, los chicos! ¡Cuídate, hermano! ¡Adiós! ¡Chao, pa! ¡Chao, pa! ¡Chao, pa! ¡Chao, pa! ¡Chao, pa! ¡Chao, pa! Cuando Fernando conoció a Triana estuvo muy chistoso. Fue un día de que en nuestros viajes dijimos, ay, ¿a dónde vamos hoy? No, pues vámonos a Cuernavaca, ¿no? Lo conocí en Cuernavaca, porque yo soy de Cuernavaca. Lo conocí en un antro. ¡Qué raro, verdad! Me encantó mi esposa. Desde el momento en el que la vi, dije, esa mujer va a ser mi esposa. Ella no lo sabía, pero yo sí. Las técnicas del ligue de Fer, la verdad es que, por lo menos conmigo al principio fueron muy malas, pero él es muy divertido, así que eso lo compensó un poquito. Me decía, ay, mami, me encanta una chava de Cuernavaca. Yo decía, ay, hijo, ¿pero por qué te las consigues tan lejos? Dice, no, 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 es que me encanta, mamá, me encanta. Y se iba a verla, ¿no? Fernando ya iba cada fin de semana a Cuernavaca. Se veía que le gustaba mucho, que tenía mucha atracción hacia ella. Yo le rogué a Traena como a ninguna niña en mi vida. Yo iba a verla a Cuernavaca y ella me decía, oye, no te voy a poder ver yo estando en Cuernavaca. Y yo no me encabronaba porque decía, entiende, Fernando. Tú estás enamorado de ella y tienes que enamorarla para que esto funcione. Primero me engañó, me dijo que tenía mi edad. Después ya descubrí que tenía tres años menos. Entonces a mí me empezó a dar un poco de flojera y decidí que ya no quería seguir saliendo con él. No, me dijo, no, tú estás muy chavito y eres un desmadre y eres un griego y no tenía el mejor historial ahí. Y rogándole y todo, al final ella me batió y me mandó la chingada. Entonces, bueno, él siguió con sus ondas, con su vida, otras novias y todo. Y ya después de cinco años lo volví a buscar y no estaba disponible. Me dijo que tenía novia y que iba a entrar a la tele. Y yo, ah, ok, pues qué padre, que te vaya muy bien. Me llamaron para grabar un comercial y tenías que saltar de un avión y no llegan las modelos. Y dije, pues conozco a una chava muy guapa que sí se avienta de paracaídas a huevo. Después de un año él me volvió a buscar, me invitó a aventarme del paracaídas. Y cuando la veo entrar, cruzar la puerta, dije, no mames, me encanta. Así me fascina esta mujer. Cuando me invitó a aventarme del paracaídas para mí fue increíble porque los dos somos como de mucha aventura y eso yo creo que ha sido una de las cosas por las cuales también me ganó.